Teresa Gutiérrez fue una actriz y locutora colombiana de las más destacadas a nivel nacional. Fue premiada mejor actriz del siglo en los 90 y a pesar de su extinción en marzo de 2010, su recuerdo estará siempre en los colombianos y en la historia de la televisión y radio nacional. Nació el 25 de octubre de 1928 en Bogotá y aunque era rola, su acento era neutro y tenía una particularidad que la hacía atractiva. Por esta razón, a los 6 años de edad hizo su primera participación en la radio. Su padre era dueño de una emisora y él la invitó para que participara en uno de los programas radiales. Con el paso del tiempo, Teresa se dio cuenta que ella verdaderamente quería dedicarse a ese mundo y a los 14 años, en la década de los 40, entró a trabajar de lleno en la emisora Nueva Granada. Ella dividió la historia en dos. En aquella época, quienes dirigían las producciones radiales eran hombres, pero Gutiérrez llegó para quedarse. Conoce la historia de Teresa Gutiérrez, una mujer que se abrió paso en una generación machista, donde el hombre era el que trabajaba y la mujer era quien hacía oficio y tenía hijos, donde la mujer solo podía casarse una vez y tenía que vivir para siempre, soportando los malos tratos que le dieran. Conoce a la mujer que rompió el esquema y que por casi tres cuartos de siglo, estuvo vigente. Así que quédate, que en Mundo Farah te lo contamos todo. Estoy temblando, doña Doris. Pues puede seguir temblando, porque su permanencia en esta casa va a ser muy corta. Yo sé por qué se lo digo. Teresa Gutiérrez fue una pionera en la radio y televisión nacional. El primer dramatizado que se hizo en Colombia para la televisión fue La Dama de Velo Negro en 1955 y ella tuvo el privilegio de ser la protagonista. Y aunque en esa época no era muy buena la idea de que las mujeres se dedicaran al teatro o a la radio, su padre, a diferencia de toda su familia, siempre la apoyó, inculcándole que ante todo no olvidara los valores que él le había enseñado. Teresa apareció en la televisión en la época en que apenas estaba llegando a Colombia. Se casó a muy temprana edad con el músico Alberto Granados, con quien tuvo a María Margarita Giraldo Gutiérrez y a Luis Alberto Granados. Pero ella optó por divorciarse del cantante debido a que las aspiraciones que ambos tenían eran diferentes y esto ocasionaba constantes pleitos. Su matrimonio solo duró dos años y aunque era muy mal visto que una mujer se dejara del marido, en 1958 se enamoró del músico Américo Veloto. Por él, ella dejó hasta la actuación y se fue para Argentina detrás de su gran amor. Allí vivió 12 años y fruto de su amor nacieron Ilia y Miguel Baroni. Regresó a Colombia 12 años después, luego de haber enviudado en dicho país. Cuando se fue al país gaucho, fue la única vez que dejó la actuación y su familia dejó de hablarle, porque era un pecado abominable para ellos el que una mujer volviera a casarse. Pero ella por amor lo hizo. Infortunadamente, un accidente automovilístico le arrebató a su esposo y este fue el motivo de su regreso a Colombia. Pero él fue la mejor segunda oportunidad que ella se dio en la vida, según lo manifestó en muchas ocasiones. Una vez llegó a Colombia, los canales la buscaron nuevamente debido al éxito que ya había tenido en la televisión, cosa que en Argentina no le permitieron, porque antes de ella poder interpretar algún papel en ese país, debía de nacionalizarse y ella no quiso renunciar a su nacionalidad colombiana. Teresa fue amante a la televisión y al cigarrillo. Durante muchos años llegó a fumarse dos paquetes diarios de Malboro Light. Le gustaba jugar solitario y ver telenovelas hasta la madrugada. Se consagró como una de las actrices más importantes del siglo pasado y en lo poco que trabajó de éste, mostró de qué estaba hecha. 70 años de carrera artística, 15 premios por su gran talento, más de 40 novelas, varias películas y muchísimas locuciones. Oigan, me quedé con dos micas. ¿Alguna quiere una? No, no, gracias. No, no. ¿Y el niño? No, yo tengo una cuadra. Las sobreviven sus cuatro hijos y cinco nietos, entre los que hay dos de sus hijos y dos de sus nietas dedicados a la actuación. Siguieron sus pasos y han seguido el legado de su madre. María Margarita y Miguel Baroni son actores de talla internacional y Magida y Jordana Isa, a pesar de ser jóvenes, ya han participado en importantes producciones. En la tarde del 9 de marzo de 2010, Magida Isa estaba con su abuela Teresa Gutiérrez, cuando ésta quiso recostarse en su cama. Al cabo de unos minutos, se sentó y se recostó en el pecho de Magida. Cerró sus ojos, pero esta vez para siempre. Fue una muerte tranquila y sus últimas palabras fueran llenas del humor que la caracterizaba. Dijo, qué vejez, acompañada de una palabrota. Hubo un sentimiento de dualidad entre tristeza por su muerte y de tranquilidad porque se había ido feliz. Así que le empecé a hablar y le agradecí todo lo que me había enseñado y había hecho por mí. Solo quería que no sintiera mi tristeza, sino que se fuera tranquila. Dijo a el tiempo su nieta. Hizo de todo. Fue locutora de programas musicales y de variedades e interpretó numerosos papeles como actriz de radioteatro. Así lo recordó en una entrevista hace 17 años. Fui protagonista de todas las series que se emitieron por esa época. Imagínese, el cine era mínimo y no había televisión. La radio era lo que entretenía a las masas y yo era la heroína. Aunque nadie sabía quién era, Cuando se fundó Nuevo Mundo, hoy Caracol, me llamaron como locutora y radioactriz. Fui la primera voz que salió al aire por la nueva emisora. Además, por las noches animaba allí mismo programas en vivo con orquestas y cantantes. Pasó exactamente lo que yo les dije. Solo que no fue con un mugre ni en el medio de la calle. Sino en la iglesia, en plena ceremonia y con los señoritos de la casa. Tal vez no fue la mujer más hermosa, Pero su profesionalismo fue la clave para que por 7 décadas de trabajo ininterrumpido, Se posicionara como una señora actriz. Mi mamá fue una mujer que supo vivir y que supo morir. Qué linda la vida de mi mamá. Una mujer que la vivió plena. Se fumó lo que se tenía que fumar. Se tomó lo que se tenía que tomar. Bailó lo que tenía que bailar. Y tuvo los novios que tuvo que tener. Dijo Miguel Baroni al recordar a su madre en su funeral. Los últimos años de Teresa fueron más que mejores. Se dedicó a viajar por varias partes del mundo en compañía de Miguel y de su esposa, La también actriz Katherine Siachoke. Su último deseo fue que la cremaran y que sus cenizas fueran llevadas a la estatua de la libertad. Esto se hizo al pie de la letra. Ese fue su último deseo y así se hará. Significa quedar en libertad para siempre. Contó Magida. Recorrer los nombres de las producciones en las que actuó Teresa Gutiérrez es como recordar la historia completa de la televisión colombiana. La marquesa de Yolombó. La abuela. Tuyo es mi corazón. El hijo de Ruth. Lola Calamidades. Calamar. ¿Por qué matar a Betty si era tan buena muchacha? Sangre de lobos. La maldición del paraíso. Señora Isabel. María Madrugada. Dora la celadora. Los reyes. Entre una infinidad de producciones más. A principios del año 2010 viajó a Miami a visitar a su hijo. De regreso dijo, no viajo más y no trabajo más. Ya ella había decidido que era el tiempo para descansar. Tal vez pensó mucho en tomar la determinación de apartarse de las pantallas. Pero lo que no sabía es que se acercaba al tiempo de su partida pero del mundo. Finalmente, la gran actriz, amiga, madre y consejera falleció a las 2 y 20 de la tarde del 9 de marzo de 2010. ¿Tú? ¿En qué telenovela recuerdas a Teresa Gutiérrez? Déjanoslo saber en los comentarios. En este caso nos hundimos los dos. Y no soy yo la que tiene más que perder. Ay, está bien. Entonces hazlo mamá. Haz lo que te dé la gana, ¿me entiendes? Y tú y yo te voy a hacer la vida imposible a ti, idiota. No sé, y no me asusta.